Hola, gracias por acompañarnos y estar conectados con la JEP al día. Tenemos tres noticias y una invitación. En la Comuna 13 de Medellín se habrían registrado 435 víctimas de desaparición forzada entre los años 1978 y 2016. El magistrado Gustavo Salazar de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP nos explica cómo llegaron estos importantes hallazgos dentro de los estudios de medidas cautelares para proteger los sitios donde podrían estar los cuerpos de esas personas desaparecidas dentro del conflicto. La sección del Tribunal para la Paz, en el marco de las medidas cautelares orientadas a la protección de posibles sitios de inhumación de personas dadas por desaparecidas, avanza en la determinación del universo de víctimas, es decir, saber cuántos son. Durante la audiencia celebrada los días 17 y 18 de julio en la ciudad de Medellín en el año 2019, diversas entidades y las organizaciones de víctimas presentaron múltiples cifras. La Fiscalía General de la Nación presentó 113 casos acadecidos entre 1998 y 2003. La Alcaldía de Medellín, 114. Las organizaciones de víctimas presentaron 250 posibles víctimas de desaparición. En Justicia y Paz, el desmovilizado paramilitar Diego Fernando Murillo mencionó cerca de 300 casos de víctimas de desaparición forzada solo en la Comuna 13. Hoy la jurisdicción cuenta con 435 víctimas identificadas, de las cuales 206 fueron durante el periodo 2001-2003 el más crítico. Con esta información, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición podrá avanzar en la identificación de 56 cuerpos correspondientes a personas no identificadas, exhumadas del Jardín Cementerio Universal, que se encontraban en los laboratorios de osteología de la Universidad de Antioquia. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó la solicitud de sometimiento de Rodrigo de Jesús Roncayo Fandiño, como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. ¿Pero qué implica esta decisión? La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que la propuesta presentada por Roncayo no es precisa y no cumple con las exigencias de claridad, concreción y programación en los aportes de verdad plena ni de reparación material e inmaterial. La Sala también manifestó que, a pesar de existir pruebas que comprometen al señor Rodrigo Jesús Roncayo Fandiño en cuanto a sus vínculos de amistad y relaciones comerciales con el ex paramilitar Manuel Gregorio Gutiérrez Gutiérrez, jefe de finanzas de alias Jorge 40 y el Bloque Norte de las Autodefensas, por lo menos desde el año 2000, nada dijo al respecto. Se limitó a afirmar hechos que son conocidos por la justicia ordinaria y por los cuales fue preferida resolución de acusación en su contra. El exrepresentante a la Cámara se encuentra privado de la libertad por una investigación en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntas relaciones con las autodefensas. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha realizado 650 diligencias de policía judicial durante el tiempo de aislamiento por la pandemia del COVID-19. Este órgano de la JEP apoya de manera permanente a los magistrados y magistradas en la búsqueda de la verdad y la aplicación de justicia en los siete grandes casos priorizados por la jurisdicción. En medio de esta situación de pandemia y de aislamiento social, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz sigue trabajando. Con su grupo en Bogotá y nuestros grupos territoriales, hemos recibido entre marzo y junio del presente año 533 comisiones de la magistratura, las cuales se han traducido en 669 órdenes a la policía judicial. Por su parte, los investigadores de la unidad han entregado a magistrados y fiscales de la jurisdicción 784 informes de policía judicial. Estos no solo contribuyen a la construcción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en favor de las víctimas, sino que constituyen un elemento importante para que los señores magistrados de la jurisdicción tengan más y mejores elementos para adoptar las decisiones que les correspondan en los procesos de su competencia. Y nuestra invitación es que usted conozca todo lo relacionado con el modelo de justicia transicional en Colombia mediante un curso virtual gratuito llamado el ABC de la JEP. Este curso está dirigido a todas las personas que quieran aprender más sobre su funcionamiento, las rutas y metodologías de investigación y cómo participan las víctimas dentro de la jurisdicción. El curso liderado por la JEP y la Universidad Nacional de Colombia abrirá el 31 de julio y estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2020. Lo único que tiene que hacer para participar en este curso gratuito es inscribirse en la página www.campusjep.co. Si usted quiere ampliar esta información lo invitamos a que visite nuestra página web www.jep.gov.co, a que nos acompañe en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos muy pronto porque la JEP no se detiene.